Cada vez que te enojas conmigo Siento más y más ganas de verte Siento en mi alma constante vacío Y me agobia el temor de perderte He tratado de querer a otra Te he querido sacar de mi mente Pero cada que quiero olvidarte Se me cierra el mundo pa' ti solamente Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes rodar por el mundo Te aseguro que no has de encontrar Que envíame la vida así tal No me dejes rodar por el mundo Mis amigos comparten mi pena Porque ha visto lo que yo he sufrido Me aconseja que debo olvidarte Porque ha sido en vano el haberte querido Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes rodar por el mundo Te aseguro que no has de encontrar Que envíame la vida así tal Profundo Si me quieres no me hagas sufrir Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes rodar por el mundo Te aseguro que no me hagas sufrir Te aseguro que no has de encontrar Que envíame la vida así tal Profundo No me dejes rodar por el mundo Gracias.